La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Ya les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Que reine la paz. Pentecost Fest 2021 Nuestra Señora de la Misericordia Ayuda a tu parroquia Pláticas prematrimoniales Vamos con la información. En el marco de la celebración de la Ascensión del Señor en la Catedral de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa pidió que en esta época electoral que estamos viviendo Reine la paz, la armonía, la gobernabilidad, resaltando que no es tiempo de divisiones ni de egoísmos, pues lamentablemente en el país se vive mucha violencia, invitándonos a trabajar por la paz y la armonía en nuestra Puebla y en nuestro México. Asimismo, ofreció la misa por todos los maestros con motivo de su celebración, los felicitó y expresó su gratitud y reconocimiento por su trabajo y entrega constante. El arzobispo de Puebla también resaltó el trabajo de los periodistas con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ahora que estamos en un proceso electoral ya próxima a las elecciones, para que reine la paz, para que reine la armonía, para que reine la gobernabilidad, no es tiempo, como decían los domingos pasados, de divisiones, de egoísmos. Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que este proceso electoral lo vivamos en armonía, en paz. Este es el segundo año que la Pastoral Juvenil nos invita a celebrar con ellos la llegada del Espíritu Santo a través del Pentecost Fest. En esta ocasión lleva como lema, haz que arda el corazón. Se llevará a cabo este sábado 22 de mayo a las 8 de la noche, contarán con el apoyo del Ministerio de Música Contracorriente y será totalmente virtual. El Pentecost Fest es una obra santa llena de fe y alegría. En esta ocasión, en medio de oración, meditación y alabanza, también se harán pequeñas charlas con temas vocacionales. Pueden unirse a este evento a través de la tradición en vivo en la página de Facebook Pastoral Juvenil Puebla. Nuestra Señora de la Misericordia. Debido a un conflicto entre dos pueblos de Italia, el 18 de marzo de 1536, la Virgen María se le apareció a un sencillo labrador llamado Antonio Bota, a quien le dirigió varios mensajes durante un tiempo. Al finalizar sus apariciones, la Virgen levantó los ojos y las manos al cielo. Dio tres veces la bendición sobre un arroyuelo, repitiendo siempre, Misericordia quiero y no castigo. El 10 de mayo de 1815, el Papa Pío VII hizo la solemne coronación de la Virgen, que había sido despojada de su corona en el año del conflicto. Por este motivo, la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Misericordia, correspondiente a la parroquia de San Miguel Güellotlipan, llevó a cabo una solemne eucaristía en honor a Nuestra Madre Santísima, en la que el párroco invitó a los fieles a pensar más con el corazón y no preocuparse por las cosas superficiales. Al finalizar la celebración, la Virgen de la Misericordia fue coronada por una niña, representando la pureza. La parroquia de Cristo Rey, ubicada en la colonia Valle del Sol, llevará a cabo este domingo 23 de mayo una vendimia de antojitos como chalupas, chanclas, carnitas, aguas de sabor y refrescos, entre otros. Esto para poder ayudar al sostenimiento de la misma. Podrán consumir los alimentos en el lugar de la venta o pedirlos para llevar. Y los feligreses que viven en la zona parroquial los pueden pedir a domicilio. La venta será en un horario de 8.30 a 3 de la tarde. ¿Estás buscando pláticas prematrimoniales? El movimiento católico Encuentro de Novios continúa con la gran labor de ofrecer retiros de preparación para el matrimonio, con el objetivo de dar orientación a las parejas sobre la noble vocación de formar una familia y la importancia de construir una vida juntos, sobre todo de la mano de Dios. El próximo retiro se llevará a cabo de forma virtual los días 28, 29 y 30 de mayo. Para más informes sobre costo e inscripción puede enviar WhatsApp al número 22227797975 o escribir por inbox en la página de Facebook Encuentro Católico de Novios Puebla. Es importante recordar a las parejas que participan que se les da un comprobante el cual tiene validez como pláticas prematrimoniales. También la parroquia Nuestra Señora de Ocotlán ofrece catequesis prematrimoniales como ayuda para discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Estas se llevarán a cabo lunes y jueves a partir del 24 de mayo y darán inicio a las 8.30 de la noche. Para más informes de inscripción puede escribir al número de WhatsApp 5570690558 Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más importantes de la Iglesia de Feridumán en Vuelva.